La razón por la que Saila y Carmen, las hijas de Rocío Durcal, llenarían de orgullo a su madre. Las herederas de la cantante no pierden el tiempo. Después de estar durante años distanciadas por motivos que se desconocen, las hijas de Rocío Durcal, Saila y Carmen, parecen estar dispuestas a aprovechar todo el tiempo perdido y a reforzar su vínculo de hermanas como nunca. Sin dudas, actitudes de ambas que llenarían de orgullo a su progenitora que siempre quiso que su familia se mantuviera unida, incluso cuando ella no estuviera con vida. Afortunadamente, en los últimos meses hemos tenido la suerte de poder ser testigos de cuánto es tan afianzado su relación gracias a las publicaciones que tanto Saila como Carmen realizan a través de sus redes sociales donde dejan en evidencia que viven momentos únicos e inolvidables colmados de alegría. Estas vacaciones de verano aparentemente les han venido muy bien a las herederas de Rocío Durcal para conocerse un poco más y reforzar ese gran lazo que las une. De hecho, hace algunas semanas, era Saila la que mostraba en la web el viaje que realizó a Ibiza junto a Carmen, su marido Dorio y su cuñado. En esta oportunidad, las hijas de la reina de las rancheras decidieron dar un paseo por la localidad española Pano de Aragón, donde no pudieron perderse de hacer una expedición histórica que parece haber dejado maravilladas por completo a las dos. Saila fue quien mostró un poco de lo que fue su recorrido por la iglesia de la Asunción del siglo XI. Durante su visita a Aragón, las herederas de Rocío Durcal, además de adentrarse en la historia de este legendario pueblo, también aprovecharon para degustar la comida del lugar en un bonito restaurante, una recomendación que Carmen Morales quiso hacer a sus seguidores que tan entusiasmados se muestran cada vez que comparte este tipo de contenido en sus redes. Tras disfrutar de estos maravillosos días de descanso, desconexión y confidencias con su hermana, la cantante Saila regresó a la capital española con las energías y la vitalidad necesarias para retomar sus compromisos profesionales, los que dejó de lado por un momento para poder despejar su cabeza después de vivir intensos meses. Gracias por ver el video.